Estoy ya merecido Y ahora nos vamos En el casillero número 6 Se llama el fenómeno Esos corazos de rostros elegantes Y viene Pólvora, pólvora de Cherana Regalme fuerte el aplauso Y el presidente de escuelas en su rostro Un paso al frente del público Regalme fuerte el aplauso Casillero número 7 Nar Narzúzco, tástate, caráneche Cuchar, jangar y curica ver Cacharantan Que Dios mayamo Guají, indé, jangar y cochaná Guarichá Que tatá, Dios, y chapucrniana Kijuriatikambaki, pangastica Tantá, cuera, pera, guandaranapa Tantá, San Miguel Dios mayamo Pocasez en Gisul Pajiniray, reka, machu, huesuri Y cuenche Y el que net Cuchar, cirangua Y el que net Cuchar, pampera Irgendet Cuchar mi misi Cuchar un ápico Gracias Gracias a Miguel Aparecido porque me permite Llegar nuevamente A esta tu festividad En comparía de toda mi familia Porque me das en mi hogar Trabajo, salud y alimento Te pido Por los hijos ausentes De este pueblo Que radican lejos En busca de un mejor futuro Los jinetes de este gran caripeo No te pedimos Favores especiales Solamente Te pedimos que nos des valor y destreza Para cabalgar en la arena de la vida Esta vida Que tú quieres que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos los hijos Te pido humildemente Que ha llegado el día Para nosotros Que nos digas Adelántico mío Tu boleto de entrada Ya lo he pagado ¡Gracias! Vamos a ver quién ganar De una batalla Se tardo y que quiero poder Dito Que a la ponte Sald staéndolo Dito Senhores Batman Quiero un maje de él Adelante Como que nosotros Saldes de este lugar Que sonernos Que sonernos De la paz Dito Vimos Vamos a hacerlo Dos nuevos desafíos Vamos a armar Vamos aiciar Vamos a iniciar Vamos a iniciar Vamos a ir Vamos a ir ¡Gracias! 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 Arriba, arrima, arrima Qué bonito lo baila, qué bonito lo baila Mi banda de la herencia en esa noche, mi hermano Continuamos, mi goma, chancho Chompera y sé Chompera y sé Chompera 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 ¡Ajanta muchacho! ¡Ajanta muchacho! ¡Se va! ¡Se va y se va a morir el polvo!